Ven con nosotros a disfrutar nuestra victoria contra el Liverpool. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, tres, ocho. y luego el cambio de prensa 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 y luego el Imp 내� y luego el segundo y luego el maestro y luego el cambio de prensa solo medias vamos Radio Nacho, nacho. Nacho, 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 nacho. Nacho, nacho. Nacho, nacho. Sí, muy feliz y muy contentos por los jugadores porque al final hicimos un gran partido. Después del almozo hemos hecho una charla que merecíamos grandes cosas esta temporada y seguimos vivos en dos competiciones y llegar aquí contra un buen equipo y ganar 3-1 es muy importante. Falta 90 minutos pero tenemos que seguir en esta línea. Creo que el equipo desde el primer minuto salió muy metido, muy concentrado en el partido. Esto no ha acabado, nos queda la vuelta, pero bueno, hoy ha sido una gran noche para el equipo y nos da mucha confianza para lo que nos queda. Confiamos en nosotros que el trabajo defensivo está muy bien y ofensivo. Estoy muy feliz por Vini que hoy ha metido dos golazos y Marco también, así que eso es muy bueno. Muchas gracias y faltan 90 minutos más. ¡Hala Madrid!